Si hay una cosa que me habéis pedido muchísimo estos días es que reaccione a los mejores atajos y a los mejores locuras y glitches de Mario Kart Wii Me lo habéis dicho en los comentarios, me lo habéis dicho en mis directos de Twitch Que si no me sigues en Twitch, sígueme, vale, os lo dejo en pantalla y en un comentario fijado en la caja de comp... Bueno, en los comentarios de este vídeo, vale El caso, me habéis pedido que reaccione a este tipo de cosas, con lo cual vamos allá, me lo habéis pedido muchísimo Con lo cual, petadlo a like casos si os gusta Y nada, vamos allá, vale El vídeo va a ser de un chico llamado Troy, su canal es TWD98 Si no me equivoco, os lo dejaré en pantalla y su vídeo lo dejaré en la descripción Para que luego, después de ver este vídeo, si queréis, pues que lo veáis por vuestra cuenta Y que le deis la visita y el like también a su vídeo, vale Y ya está, eso, vamos a reaccionar a este vidiaso del bueno de Troy Que es un canal súper guapo y súper tocho de Mario Kart Wii Y nada, a ver qué tal está el vidiaso A ver si mola o no mola o qué Let's go, empezamos, a tope A ver qué tal, a ver si me sorprende tanto como decís o no Como me decepcione, me voy a cagar en San Pito Pato Que no, que seguro que está guapísimo, va Empezamos, a ver Uy, qué ha pasado, ahí está Empezamos, a ver, vale La música de momento mola Ahí van saliendo los circuitos y tal Ahí el bueno de Troy, que ha hecho un vidiaso el tío ahí fantástico Ya subí el volumen Ojo, Funky Kong Shortcats, Strat y Glitches Vale By Troy Ahí está Este vídeo tiene ya unos cuantos años Con lo cual puede que hayan salido más atajos y más cosas Pero seguramente los más famosos estén por aquí Vale, LOL Y así para empezar se salta todo esto Vale, empezamos en Barranco Champiñón Tiene una seta Tiene seta, vale Ahí está No hace los saltos, no sé por qué Y aquí se saltará todo esto Vámonos Ahí está El primero Bueno, este está bien Es bueno, es bueno No me lo sabía No sabía que se podía hacer eso, vale No ha sido una locura Pero está bien Aquí ¡Toma! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y se lo salta todo Pero no mames Vale, venga Perfecto De momento han estado bastante bien, vale No han sido mega ultra increíbles Pero muy bien Aquí que hay Vale, aquí de momento nada Va normal Va totalmente normal ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó, la verdad Creo que simplemente Ha enseñado la forma de conducir eso ¿Qué? 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 ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¡No! Pero, tío Y yo Y yo en el último vídeo Y yo en el último vídeo Sufriendo por hacer ¡No! Pero si se salta toda la pista, tío Entre unas cosas y otras Se salta toda la pista Aquí se va a subir al borde Se va a subir Ahí está Muy buena Muy buena Muy buena Se sube al borde Vale Me recuerda Al castillo de Bowser De GBA Me parece Aquí se va a ir por la derecha Atajando simplemente Vale, perfecto Tú, me he flipado Con lo de sendarco iris Yo el otro día Haciendo Haciendo ahí Lo que podía Por trazar bien Y llega el tío Y se salta todo por ahí ¡Qué locura! Vale Ahí está ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿En serio? ¡No! ¡Hala! Ah, pero eso está pensado Para que se haga Es un atajo Qué buena, ¿no? Qué trazada Qué trazada Madre mía, chaval ¡Oh! ¡Ah! Este es el que me decíais Este es el que me decíais Muchos Súper rápido No, no te creo ¡No te creo! Y se salta Medio circuito, tío Yo apago Ah, hay más Hay más Es lo mismo, ¿no? ¿Ha hecho lo mismo, no? ¿O no? Sí, creo que sí Vale, aquí va a saltarse Todo esto Con una seta Con una seta Ha hecho todo eso No está mal ¡Oh! ¡Qué guapo el trick ese! El doble trick Vale, ahí va muy cerrado Perfecto Trazada pura y dura, ¿eh? Ahí está en senda ¡Oh! ¡Lol! Qué rándome ha sido eso, tío Ha sido rándome Súper rándome Vale, los saltitos estos Que a mí no me salen bien Me dijisteis que tenía que hacerlo En mi canal de Twitch Pero no lo llegué a hacer Y a ver aquí Esto es la cascada esta ¿Qué? Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, tío? Se ha chocado con la pared ¿What? ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? ¿Eso es renta? ¿En serio renta hacer eso, tío? ¿Qué cosa más rara? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Y enlaza Enlaza los dos atajos ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Este lo conocía Este lo conocía De haberlo visto hace un montón de años Este me sonaba Y hay otro en una pista de nieve Que es más o menos lo mismo Me parece ¿Vale? ¡Uy! La música guapísima, eh La música del vídeo me mola un montón Por cierto Está muy, muy guapa Vale, ahí está El tío Eh... Va por ahí Va por ahí Vale, eso es lo que hay que hacer Vale, eso es lo que hay que hacer No lo sabía Oye, qué guapa la música La virgen bendita Tan, tan Tan, tan, tan Vale Bueno, ahí Perfecto Eso está bien Normalito Buen atajo Simplemente Vale, saltamos Se salta la hierba esta Y llega a la meta Vale, muy bien, bien, bien hecho Me di cuenta de que Hacen muchos low trick ¡Eso! ¡Eso! Hacen muchos low trick O sea, salto bajo Hacen muchos saltos muy bajos Y no sé cómo se hace Decidme en los comentarios Cómo hay que hacer el salto bajo Si hay que mover Varias veces el mando O qué hay que hacer Este también está en En Mario Kart 8 Deluxe También se puede hacer Por ahí El salto en el volcán Esto lo hago más o menos bien Es que Este circuito está en Mario Kart 8 Deluxe ¿Perdona? ¿Perdona? ¡No! ¡Le ha contado como una vuelta! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Le ha contado como una vuelta diferente? ¿Qué? ¡No mames! Eso sí que es un No mames Te la creíste Para la Kitu O sea, la Kitu No mames Te la creíste Güey ¡Qué bueno! Vale ¡Oh! Vale Eso se hace así Lo que pregunté en el último vídeo Se hace así Me lo explicasteis algunos Más o menos Pero no lo entendía muy bien ¡Lol! Estoy flipando Tío Estoy flipando ¡Qué guapo! Y lo que decía Ponedme los comentarios ¿Qué coño está pasando aquí, tío? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! Que subimos de nivel Eso era el nivel fácil Ahora es el nivel intermedio ¿Verdad? Esto lo hago yo Eso lo hago yo, eh Eso lo hago yo más o menos Me sale bien O sea que ni tan mal Vale Por aquí Hay que ir por la derecha Sin seta ¡Oh! ¡Oh! Se hace sin seta también Mola, 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 mola Mola Perfecto Lo que decía Decidme en los comentarios Cómo se hace el salto bajo ¿Vale? Con el joystick ¿Qué está pasando En este vídeo, tío? En serio ¿Qué está pasando En este vídeo? ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! En serio Me está gustando mucho Este juego Me estoy viciando mucho Y me está molando mucho Todo lo que estoy descubriendo Y a lo mejor Ojo A lo mejor Empiezo a viciar Que flipas, eh Porque Muy, muy guay, eh Muy, muy guay Vale, ahí está Eso está claro Eso está bastante claro Ir por la parte verde Aquí hace algo especial Hace una especie de salto Un poco raro Una pirueta Un poco extraña Ahí se vuelve a chocar Con la pared Pero realmente Eso renta Bueno, a ver Si lo hace Si lo hace Es que sí renta Pero Decidme en los comentarios Si realmente merece la pena Hacer eso O si es muy arriesgado Y no Y no merece la pena Es que no lo sé Este ya lo hizo antes Si no me equivoco Vale, ahí está Llega Es que Ahí ha atajado un montón Aquí va a saltarse todo esto Vale, ahí está Sin usar la seta Perfecto Un buen nisk Vale, un nisk Es un atajo Sin necesidad de turbo De champiñón O seta O como queráis llamarlo Aquí va a atajar también Con la Con la seta En la cascada esta Vale, perfecto Bien, de momento De momento guay Se sube al borde Ahí con la pirueta Eso es arriesgado Eso es muy arriesgado Como te caigas La lías Pardísima Pero pardísima Vale, aquí Va a hacer el trick Ahí está Y aquí otro Aquí otro Ahí está Ahí está Estaba claro Se veía venir Se veía venir Vale, aquí ¿Qué va a hacer ahora? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Y se sube a la piedra ¡No mames! ¿Lo va a hacer ahí? ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Ese voy a practicarlo Ese voy a practicarlo Porque puede estar bastante guay Y para las carreras Puede venir muy bien ¡Oh! ¿Cómo? ¡Hostia, qué épico! ¡Este, este! Este es el que yo digo Vale, salta ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Que es el doble! ¡Es doble atajo! Pensaba que era solo uno ¡Pero! ¡Estoy flipando, tío! ¡Estoy flipando! ¡Qué bueno, tío! ¡Buah! Pero este juego era la hostia Es porque no jugué a este juego En su momento Me voy, tío Me voy a mi casa, tío Me voy a mi casa, tío Me voy a mi casa, tío ¡No! ¡No! Ese es el que se veía antes En la introducción Tío, perdón si parezco muy exagerado Pero es que me está No, no No te creo No te creo Me está pareciendo una locura Como le cuente como una vuelta más Me levanto y me voy, eh Como le cuente como una vuelta Me levanto Adiós Adiós Hasta luego Hasta luego, eh Yo me voy a mi casa ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero eso? ¿Eso? ¿Qué ha pasado? Tú ¿En serio? Espera, 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 espera Espera, espera Necesito Necesito calmarme un poco Necesito calmarme un poco Porque esto está siendo demasiado O sea Estáis dando cuenta de esto, tío Muchos conocerían ya estas cosas Pero para los que no lo conozcáis Para los que no conocíais Estos atajos Y estos glitches Incluso para mí Esto es una locura O sea Estoy flipando muy fuerte Sé que parece a lo mejor Un poco exagerado Pero es que Cuando me lo dijiste No me esperaba esto para nada Me esperaba algún atajo Súper guapo o tal No sé qué Como en Mario Kart 8 Deluxe Algo más Algún glitch Pero esto Es una locura, tío En fin Vamos a seguir Porque está muy guapo, eh Mola un montón Merece un montón la pena Y a ver cuántos de estos Puedo aprender A ver cuántos me puedo aprender Para hacerlos Pero Estoy flipando, tío ¡Seguimos! ¡Joder! Vale, ahí está Pasamos ahora A los difíciles ¡Ojo! Pasamos ahora A los difíciles Que antes eran Intermedios Antes eran intermedios Y ahora ya Ojo Cuidado, eh Venga, let's go Vamos allá Va a ser un vídeo Un poco largo Porque este vídeo Es bastante largo Son como 17 minutos O así Pero Está valiendo la pena No, tío Qué locura Pero está valiendo la pena Cada maldito segundo, eh De verdad Está muy guapo Y vamos Mi enhorabuena Mi enhorabuena A Troy Por este pedazo De vídeo Tío Pero ¿Qué es esto? Pero ¿Qué? ¡No! ¡Se salta! ¡Se salta todo el circuito! ¡Pero qué bug! Eso sí que es un bug Pero en condiciones Bueno, es un glitch ¿Vale? Es un glitch Porque se puede aprovechar Lo puede aprovechar El usuario Tal, tal, tal Para sacar ventaja Pero Vaya colada Vale Esto que hay aquí ¿Qué es? Vale Este No entendí ese Ese no lo entendí Muy bien La verdad Estoy flipando ¡Oh! Qué bonito Ese ha sido muy bonito Ese ha sido muy bonito Me ha gustado Me ha gustado La verdad Vale Este por aquí Ahí está No, estoy flipando Tío Hostia Pero estaba lleno de glitches El juego este Y de bugs Y de historias raras Estaba lleno Chaval Esto se usará en competitivo Quiero que me digáis En los comentarios también Si todas esas cosas Todos estos atajos Los atajos sí Pero Si todos los bugs O glitches O así Están permitidos En el competitivo O si no se pueden hacer Imagino que no Imagino que no Pero a lo mejor sí No lo sé Si alguien lo sabe Que me lo diga En los comentarios Vale Por favor Vale Están Esto normal Buen atajo Buena trazada Aquí el nisk Este Qué guay Qué bien hecho Tío Qué bien hecho Qué bien lo ha hecho Mola un montón eso Claro Yo pensaba Que iban a ser Cosas así Cosas Muy tochas Muy bien hechas Pero no esperaba Todos los glitches Eso me ha parecido Una locura Tío Vale Buena Este ya me lo Este es el de antes Ya lo conocemos No mames Pero Ah con seta Es con seta ¿No? ¿O no? A ver Es con seta A ver un segundo No es sin seta Es sin seta En serio Es sin seta Eso Hostia Qué flipada Chaval Qué colada Vale Ahí salta Perfecto Buena Qué buena Qué buena Qué rico Y aquí Qué va a hacer Qué va a hacer Aquí saltarse Todo eso Se va a saltar Todo eso Oh Qué bonito Esos son súper chulos Tío Esos son súper bonitos Me encantan Se choca contra el Oh Se choca contra el árbol Y se salta Todo Tío Se salta Medio circuito Ojo a la tubería Ojo a la tubería No No ¿Cómo ha hecho eso? Está loco Está borracho Tío Está borracho Si bebas No conduzcas Recordadlo Si bebes No conduzcas Recordadlo Recordadlo Dios mío Tío Qué Qué cojones Tío Qué coño Vale Ahora pasamos A Ya el nivel Dios ¿No? Ya pasamos Al nivel Absoluto Miracle Vale Vamos allá Vamos allá Ahí vamos Por aquí Oh Nah Pero eso Eso en carrera Ni de coña Eso en carrera Si lo haces Te vas a caer 100% Imagino que te saldrá No puede ser Me está Me está explotando El cerebro Me está explotando El cerebro Muchísimo Pero muchísimo Oh Qué bonito El saltito Tío Pero esto es muy difícil De hacer Esto es muy difícil De hacer Seguramente No sé si Los que estáis por aquí Viendo el vídeo Sabéis hacer este tipo De cosas O si lo aprendisteis En su momento O no Pero tiene pinta De ser muy difícil Me parece a mí Que son muy complicados No soy yo A lo mejor me equivoco A lo mejor es fácil Pero Ojo Se sube al borde No No Qué guapo Tío Y se gira ahora Y va por aquí Oh Como mola Tío Como mola Está muy guay ese Está muy chulo también Vale aquí ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hasta dónde los...? ¿Qué? Está Está en el aparcamiento De los coches Qué guapo tío Ese No 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 ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿En serio tío? ¿En serio? ¿Le cuenta la vuelta? ¿En serio tío? Madre mía Vale Salta todo eso Fantástico Se salta todo por la cara A ver aquí A ver aquí ¿Qué hace? Aquí Oh No 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 Lo sabía Lo sabía Ese es buenísimo Es que es una colada tío Pero es que Hay Hay por todos lados O sea Hay por todos lados Cosas Por todos lados En todos los circuitos Pero cómo es posible eso Se salta todo el escenario Todas las texturas Todas las paredes Se salta absolutamente Todo O sea Se lo Se revienta el juego Por completo tío Por completo Pobre Nintendo En verdad eh Pobre Nintendo Porque Imagínate sacar un juego Y de repente Que vayan sacando Todo el rato Este tipo de cosas Que Que putada chaval Pero bueno Es lo que hay tío Es lo que hay La vida de los La vida de los jugadores Zorro perros Es un zorro perro Aquí en nuestro amigo Troy Es un zorro perro Pero de verdad eh Bueno él Y todos los que han sacado Este tipo de cosas eh Le cuenta la vuelta Le cuenta la vuelta tío Es que Que fuerte tío Es que que fuerte Es que claro Imagino que los World Records En este juego No Que bien lo ha hecho Ay papá Papá Que rico eso eh Imagino que los World Records En este En este juego Serían de Yo que sé tío De menos de 30 segundos Porque claro En algunas pistas Porque harían ese tipo De cosas Y sería como Papá Papá Y ya está Y te cuenta las tres vueltas Súper rápido Supongo Mira 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 lo que va a hacer aquí Verás tú Verás tú Verás tú Que zorro perro tío Dios Ese es muy bueno tío Ese Ese lo haces en carrera Y ganas O sea Y ya has ganado Es que es brutal Es increíble ese Para hacerlo en carrera Digo Que supongo que Supongo que será muy difícil No Pero Pero no imposible Supongo Que colada Estoy flipando mucho Con el vídeo eh Estoy flipando mucho Con el vídeo Pero muchísimo Ya acaba Ya acaba el vídeo Dios Que colada Si ya acaba el vídeo Madre mía O sea Madre mía Que locura Chaval Que locura Estoy flipando O sea He flipado Pero como no me esperaba eh De verdad Me lo habéis dicho mucho 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 En los directos de Twitch Y en los comentarios Pero no esperaba Que fuera de esta dimensión Tío Madre mía Lo que me perdí En 2008 2009 Y por ahí Cuando no jugué a este juego Y estaba jugando Yo que sé tío A otras cosas No sé En fin Brutal Me ha encantado Chicos de verdad Id a el canal de Troy Que está en la descripción Y dejadle un buen likeazo Suscribidos a su canal Y todo Porque se lo merece Este vídeo Aunque ya sea de hace muchos años Y nada También dejad un likeazo A este vídeo Por la reacción Suscribidos al canal Para más Mario Cargüi Os dejo por aquí Por cierto Os dejo por aquí El botoncito Si pulsáis Os suscribís Vale Y os dejo un videazo Espectacular El último vídeo Que subís Que os va a encantar Mis redes sociales Por abajo Y nada gente Nos vemos En el próximo vídeo Chao